Hola, soy Wendy Zúñiga, psicóloga del deporte del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica y hoy vamos a hablar de un tema relevante para tu rendimiento. Atención y concentración en el deporte. La concentración es lograr mantener la atención en aquellos factores que son relevantes para lograr la tarea al entrenar y competir. El lograr un grado óptimo de concentración colabora a los atletas y entrenadores a optimizar sus entrenamientos y competencias. La concentración es necesaria para la consecución de los objetivos deportivos y para la mejora del rendimiento deportivo. Sin concentración no se entrena ni se compite bien. La atención es la capacidad de percibir y filtrar información ya sea del entorno, externamente, o de uno mismo, internamente. Técnicas para la concentración en el deporte. Es importante desarrollar e implementar un plan que puede ser una estrategia para la competencia o el entrenamiento que incluya los potenciales distractores y sus respectivas estrategias de afrontamiento que le permitan volver a concentrarse. Una de estas puede ser a través de técnicas de respiración. También es importante establecer objetivos de entrenamiento y de competencia, practicar técnicas de visualización, centrándose en lo que se puede controlar durante la competencia y el entrenamiento, así como el adecuado manejo de emociones y pensamientos, plantearse objetivos constantes, centrándose en el presente y no en situaciones pasadas o futuras. En otras palabras, estar en el aquí y en el ahora. Finalmente, enfocarse en las tareas que se van a realizar para alcanzar esos objetivos que anteriormente nos plantamos. Centrarse en las tareas a realizar para alcanzar el objetivo que anteriormente nos planteamos y no en los errores cometidos. Recuerda que la psicología del deporte no es un taller antes de una competencia o un trabajo de un solo día. Es una herramienta que requiere un esfuerzo intencional diario, implica un proceso y compromiso. Por eso busca psicólogas y psicólogos del deporte que sean especializados, que te guíen en todo este proceso mientras creces en lo deportivo y como persona. Si tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos. Gracias por ver el video.